No importa lo aislados que nos sintamos, hay una fuerza instintiva que nos une a todos y que nos empuja a adaptarnos. Que nos hace avanzar en busca de aventuras. Que nos obliga a no rendirnos nunca. A enfrentarnos a nuestros peores miedos, sin importar las consecuencias. A enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha. Una fuerza instintiva que exige equilibrio. La isla se ha vuelto indomable. Y vosotros también deberíais. La isla se ha vuelto indomable. La isla se ha vuelto indomable. La isla se ha vuelto indomable. Adelante. La esla se halló. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!